bienvenidos a un episodio más de irreverente el día de hoy recuerden suscribirse activar la campanita dejar sus comentarios y seguirnos en todas nuestras plataformas estamos en tick tock instagram spotify youtube twitter facebook y también tenemos una comunidad de whatsapp el día de hoy me acompaña uno de los mujerones de la comunicación arisleida villalona condesa bienvenida y hola noelia yo feliz de poder volver a compartir contigo y con todo tu público gracias por la invitación gracias a ti por haber venido y quería traerte y por eso te invité porque yo sé que tú estás en los medios hace mucho casi 20 años tú eres una de las mujeres más deseada de los medios de comunicación todavía claro pero pero bueno saberlo pero señor ustedes tienen que ver esta mujer esto no es un espectáculo en la vida real esto no es foto show ni mentira esto es una vaina de verdad condesa lo que se ha estado viendo en los medios de comunicación últimamente cómo te hace sentir a ti como mujer y como mujer que ha estado involucrada en los medios de comunicación donde uno ve un sinnúmero de cosas obviamente todo el mundo ha tenido sus propuestas media rara etcétera etcétera pero ese tema nunca te hemos visto exponer tus intimidades en una plataforma de esa manera así como sin ningún pudor bueno mira yo soy una persona muy respetuosa de las decisiones que toman las demás personas en especial las colegas de los medios de comunicación entiendo que hay una apertura ahora en los medios de comunicación por un lado es bueno porque gracias a esa apertura muchas personas pueden hacer los sueños realidad de convertirse en comunicadora desde cualquier plataforma pero también entiendo que hace bien porque este micrófono se puede utilizar para ayudar a muchas personas que necesitan que uno sea su voz para hacer denuncias pero también para ayudar aportar ayudar emocionalmente a quien nos sigue ayudar a cualquier persona que tenga un caso de salud y necesite que nosotros seamos voz que corramos la voz que multipliquemos pero lo malo que le veo si es a eso que tú estás comentando entiendo que ese tipo de programa debería ser un tipo de programa para adultos que se consuma a altas horas de la noche aunque dicen que un niño no tiene que tener una red social eso es cierto los papás son los responsables de lo que están consumiendo sus hijos tanto en instagram facebook y demás plataformas sociales pero tú hablabas de el tema de hablar de las intimidades tú sabes que yo estoy por pensar que ese tipo de comentarios que tuve en las figuras en los diferentes programas podría ser un teatro porque yo no puedo creer que una persona va a salir frente al público a contar ese tipo de intimidad a la cual tú te referías antes de nosotros salir al aire que era de lo que tú haces con tu pareja e incluso con una tercera persona mire los terapeutas sexuales dicen y anima nacimos siempre le escuché decir que todo es válido entre cuatro paredes cuando tú decides hacer claro con tu pareja o incluir una tercera persona siempre y cuando sea tu decisión pero de ahí a compartirlo yo entiendo yo digo de verdad que tiene que ser algo un teatro porque es que yo no puedo pensar que tú no el ya tú y yo no somos amigas somos conocidas nos llevamos bien tenemos una relación de redes y cosas pero no es la verdad que yo me voy a venir a sentar contigo aquí que tú me invites y mucho menos a compartir contigo en un programa diario si tú me vas a sacar a mí los trapitos al sol y vas a hablar de mis intimidades o me vas a ofender un poco la verdad yo no lo haría pero eso soy yo de verdad yo entiendo que eso debería eso es un teatro porque mi mente no acepta que tú te sientes hablar y a contarle al público del evidente ese tipo de intimidad y mira que yo soy una persona muy abierta cuando se trata de hablar de sexo no yo también incluso a mí me relaja mucho porque yo me siento con mis amigos y yo hablo abiertamente yo no tengo límites para hablar de sexo si estamos sentadas pero estamos sentadas hablando de sexo no frente a una cámara donde lo va a ver todo el mundo incluyendo personas que tú no deseas que lo vean como en ocasiones porque uno por ejemplo con sus hijos porque me pasó mi mamá es sexóloga entre una de las muchas carreras que tiene que invitarla al programa un día hablar de terapia sexual lo que pasa es que ya no lo practica ya lo estudió porque le gusta psicóloga también o sea mi mamá se graduó de derecho ante los 18 años entonces ella tiene múltiples carreras que lindo eso y y en mi casa se hablaba de manera abierta sobre el sexo incluso a veces yo decía me daba esta vergüenza porque yo cuando era adolescente mis amigas y mis amigos iban a mi casa a hablar con mi mamá y yo me encontraba mis amigos hablando con mi mamá sobre sexo entonces yo decía pero porque mi mamá es mi mamá es como si no fuera mi mamá a mí no me importa que tú le digas bueno yo tengo 52 años yo no me imagino hablando de sexo con mi mamá no me gusta no me gusta todavía entiendes entonces yo me sentía como yo sé que ella es sexóloga pero ella es mi mamá tuve entonces después es como que yo voy a salir contigo y tú eres mi amiga y mi mamá sabe lo que tú haces en la intimidad sí entiendo entonces como era como era era un poco incómodo pero en este tema y tal como lo dijiste de que los padres tienen que controlar las redes sociales porque obviamente las redes sociales no son para niños son para mayores de 13 años que ya son adolescentes y ahí es que hay que tener más cuidado en esa etapa sí pero hay personas como que no saben identificar lo que es un niño y lo que es un adolescente la niña de 15 años no es una niña es un adolescente está más cerca de la de ser mujer que de ser niña entonces hay que hay que saber diferenciar las cosas pero también hay muchos de estos programas que yo entiendo que las pueden subirlo a estas plataformas y pueden ponerle como antes se ponía en la televisión este programa es clasificación b este contenido es para mayores de 18 años ok no hay problema ya si su hijo ve ese contenido es porque usted como padre lo está descuidando o se lo está permitiendo aún sabiéndolo pero hay contenido de este tipo que sale en la radio entonces a veces ya no importa ni la hora a veces uno se siente a veces uno se monta en el carro y son las 7 de la mañana 7 y media de la mañana está llevando los muchachos para el colegio está cambiando el dial de la emisora y de repente se encuentra con la anécdota de una persona que hizo un trío y tú lo que estás buscando es una emisora para que ponga música o lo que sea y te salen con esto y tu hijo está en el carro entonces yo creo que ahí si hay un problema y no creo que esto debería ser controlado no creo que esto se trate de censurar la libertad de expresión porque yo no considero esto como libertad esto es un libertinaje este tipo de programa tú no lo ves en suiza no en china no ni siquiera en youtube no o sea ellos controlan ese tipo de cosas y no creo que aquí lo vayamos a hacer por muchos años pero si la sociedad se une si las mujeres los padres se unen y marchan en contra debería sancionarse o censurarse o destinar ese tipo de programas a un horario a un horario después de las 9 de la noche y bueno las redes sociales sería muy difícil porque hasta las redes sociales se controlan en esos países pero lo que pasa es que como te dije las redes sociales ya tú como madre debes de permitirle porque por ejemplo yo tengo un hijo de 11 años que tiene un celular pero el celular él no lo utiliza el día entero el celular es para cuando para cuando él va a casa de un amiguito cuando va al cine con un amiguito a ver una película cuando va a la casa de una amiguita él se lleva su celular y yo tengo una forma de contactarlo directamente y que él pueda escribirme directamente a mí si pasa cualquier cosa o si simplemente quiere irse claro claro sin tener que ir donde la mamá de ese amiguito para que me contacte ya eso es otra cosa pero mi hijo de 11 años no tiene redes sociales muy bien no tiene redes sociales las redes sociales están influyendo mucho en el estado de ánimo en la depresión de los adolescentes en este tiempo que hay muchos adolescentes que están yendo a terapia porque están pasando por depresiones y las redes sociales tienen mucho que ver con esto claro porque las redes sociales son para mostrar la vida que tú no tienes efectivamente sería bueno que nosotros como padres le recalquemos a nuestros hijos que todo lo que ven las redes sociales no es real nadie está compartiendo todos sus problemas incluso bueno yo vi una compartí el otro día una imagen de alguien que compartió de una manzana hermosa frente al espejo pero por detrás la manzana está podrida entonces así en las redes sociales tú ves algo en esa red social pero tú no sabes lo que hay detrás de esa persona y muchas veces muchas de estas personas porque nos ha pasado a todo hay un momento donde tú te sientes tan mal y tan triste y tú ves una foto que tú te tiraste y nunca la subiste y la subes ese día y con que te digan ay que linda cualquier cosa que te digan te sube el ánimo y tú sabes que sucede también Noelia que a veces los adolescentes tú sabes que están pasando por una etapa difícil no están conformes con su cuerpo con su figura o están pasando por un problema sentimental porque los adolescentes se enamoran y sufren más que un adulto y ven en las redes sociales por ejemplo una gente que ellos siguen que se ve perfectamente bien que un tremendo cuerpo pero aún así usted no sabe por lo que está pasando esa persona así es entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos este tipo de cosas que ellos no lo van a ver en las redes para que vayan un poquito preparado a las redes sociales porque eso es inevitable y a lo que van a ver en el mundo real exactamente así es yo soy muy pro de que si a los niños hay que protegerlos y hay que cuidarlos pero siempre diciéndole la verdad y diciéndole por qué lo estamos protegiendo porque usted no puede criar a su hijo en una burbuja ponte tú como hay muchas madres que crían a sus hijos que no le hablan de sexo, no le hablan de droga, no le hablan de alcohol no le hablan de embarazo, no le hablan de nada y de repente salen de la escuela, llegan a una universidad y se encuentran con un mundo que dicen pero y que es esto así es donde yo estaba que yo no conocía todo esto definitivamente definitivamente esa es la realidad entonces yo siempre he dicho y soy pro de que la educación sexual se dé en las escuelas yo también ¿por qué? porque es la única forma que tiene el Estado de asegurarse que todos los adolescentes están recibiendo el mismo conocimiento para ellos cuando vayan a tener su relación sexual sepan protegerse y sepan cuidar y que no vayan al internet a buscar información que sea una información de calidad claro acorde a la edad porque me imagino que eso sería cada curso se prepararía un proyecto un protocolo para ver qué le vamos a enseñar a los niños en este curso en cuanto a temas de sexualidad se trata y así sucesivamente por ejemplo en mi caso cuando yo estaba en el colegio yo tenía una materia que se llamaba Health Salud y en esa materia era desde la primaria esa materia y cada año me daban un libro de Health y era una clase que yo cogía una vez a la semana y ahí nos hablaban de por ejemplo a los niños chiquitos como lavarse la mano porque hay que lavarse la mano cuáles son las enfermedades que se transmiten por no lavarse la mano pero ya tú como niño entendías la razón por la que tú te tienes que lavar la mano no solamente el tema de lávate la mano exacto y después en algún tiempo la protección sexual las enfermedades de transmisión sexual todas esas cosas sí porque la gente cree que el embarazo es como lo más grave lo más grave son las enfermedades de transmisión sexual incluso que puede adquirir el virus del VIH y que después se convierte en sida una sífilis los herpes papiloma que se queda toda la vida en el cuerpo el virus del papiloma humano que también se queda de por vida en el cuerpo solo que tú tienes que mantenerte constantemente yendo al médico para ver cómo está todo eso entonces por eso yo creo que es muy importante que los padres hablen con sus hijos y no solamente lo sobreprotejan y lo protejan y no le enseñen lo que hay afuera sino es mira este contenido tú no lo debes de ver porque es un contenido que no te va a aportar nada realmente tú escuchar un programa de una hora donde estén hablando rastrerías porque eso es lo que se habla en ese tipo de programa no te va a aportar nada no es lo mismo tú escuchar un programa de comentario donde hablen de diferentes tipos de cosas y tú aprendes algo así es yo no miro ese tipo de comentario y es por una convicción propia no me gusta entiendo que eso no me está aportando nada y no lo encuentro bien entonces es lo difícil es tú enseñarle a los hijos que ese tipo de programas no le suman porque tú sabes que muchas veces los hijos se ponen un poquito rebeldes cuando tú le prohíbes algo por eso yo digo que no solamente se le debería no es prohibir es conversar con ellos para que ellos ok mira vamos a escucharlo ya lo escuchamos que te aportó eso a ti que tú aprendiste de ahí que tú sacaste de ahí y según la crianza del niño que te va a decir no nada no me interesó tú sabes que es lo que pasa por ejemplo a mí no me interesan los chismes yo no veo programas de chismes tú mencionaste algo muy importante ahora mismo que la crianza la crianza ahora mismo tenemos padres que no crían que no son padres porque padre la palabra padre y madre tiene un peso enorme no es solamente parir y hacer muchacho solo de menos ya tú puedes estar comprando un muchacho es que hay muchos padres que están concentrados en el pluriempleo para poder darle una educación de calidad de alta calidad a los hijos pero se les olvida que la educación principal es la que está desde el hogar esa es la principal pero que vamos a hacer muy difícil conversar a esos padres de eso pero que te digo en algún momento entenderán que hay que ponerle atención a los hijos que no es solamente la crianza que si lo que usted puede pagar es un colegio que no es bilingüe mis hijas estudiaron las tres en un colegio cuando era bilingüe y las tres manejan perfectamente el inglés las dos mayores viven en Estados Unidos y hablan un inglés perfecto tienen varios trabajos y ellas estudiaron en el colegio Santo Domingo porque nosotros no podíamos pagarle un colegio bilingüe que era sumamente costoso es que el problema no es en el colegio que tú estás el problema es la educación que den a donde tú estás porque muchas veces hay colegios que son sumamente caros y de renombre y no dan nada de educación que tienen un buen currículum que usan buenos libros sí pero vamos más allá a otro tipo de educación los valores lo que lo que lo que te moldea como persona no es la información que tú recibas y que en 1844 pasó tal cosa eso eso lo puede recibir en cualquier colegio eso es verdad exactamente entonces también Condesa has estado en el estado trabajando sí hace muchos años trabajé en el plan de asistencia social de la presidencia y luego de eso creo que permanecí por uno o dos años en la superintendencia de electricidad entonces mencionaste los chismes últimamente también se ha visto como estos programas faranduleros se meten en la vida privada de nuestros funcionarios que yo creo que es algo también como asqueante porque yo te voy a decir algo a mí no me importa si el ministro de tal cosa es gay si le pega lo cuerno a su mujer si tiene cinco muchachos por afuera de un matrimonio a mí no me importa si le montó tres apartamentos a su amante obviamente me va a importar si se lo montó con el dinero del estado pero si se lo montó con su cuarto a mí no me importa eso entonces estos programas amarillistas el otro día hace una semana subieron una foto de una alcaldesa no recuerdo de dónde era la alcaldesa desnuda ¿en serio? sí ¿desnuda desnuda? sí en panty sin brasier o sea era algo que ¿qué me importa a mí eso? yo creo que eso se debe a que muchos de nuestros políticos han querido incursionar en los medios de comunicación en el aspecto no como comunicadores los hay sino queriendo ir a este tipo de programas de farándula ¿qué pasa con eso? que los hace partícipe de eso y blanco de que ellos sean parte de esa farándula de esos chismes y entiendo que se lo han buscado porque no es de ahora ya tenemos unos años que estamos viendo a nuestros políticos en todos estos programas cuando lo invitan entonces ellos se lo han buscado antes es verdad nadie mencionaba eso y menos en un programa de chisme nadie hablaba de la vida personal de un político pero ahora los políticos tienen una apertura quieren compartir más con el público que las redes sociales e incluso con este tipo de programa entonces ya esa es responsabilidad exclusivamente de ellos por querer ser parte de este mundo de la comunicación entiendo yo es mi parecer bueno sí pero ¿qué le da derecho a esas páginas de a ninguno de exponer ese tipo de cosas porque no es lo mismo que tú vayas a un programa de farándula y te pregunten tú tienes novio tú sabes como que no es lo mismo a que yo agarre y te pregunte Condesa y tú tienes novio lo que pasa también y que mañana hay publicaciones que buscan atraer por parte de esa persona que están atacando y que mañana tú agarres y digas ¿se acuerdan que Condesa dijo que no tenía novio? pues miren miren estas fotos estas fotos fueron filtradas ella se la mandó a fulanito de tal o sea esas cosas noelia la mayoría de la gente el morbo eso es lo que busca llevar vida ajena yo entiendo yo siempre he dicho que una persona que iba llevando la vida de otro no es feliz no tú no puedes ser feliz llevando la vida de otro porque el que es feliz no jode como dicen como dice una publicación por ahí no forza no anda llevando vida ajena no le preocupa el que dirá no le preocupa la vida de los demás y lamentablemente estamos viendo una sociedad que si le preocupa y que si quiere estar pendiente a la vida de los demás que quiere eso decir que estamos mal que hay muchas personas la mayoría de las personas según lo que tú ve en esos programas y el número de likes que le dan a ese tipo de cosas que lo que necesita es eso para estar bien que eso es lo que lo hace feliz ya tú te puedes imaginar cuan vacía o cuantas frustraciones ha de tener en su vida Condesa y hablando de frustración mencionaste muchas veces el tema de la salud mental sé que trabajas y apoyas un grupo que se dedica justamente a eso cuéntanos un poco de esto bueno estoy con el podcast hablemos de todo salud mental en la primera temporada es un trabajo que me llena de emoción yo siempre en los 20 años que yo tengo en los medios de comunicación todas mis propuestas siempre han sido trabajo limpio con temas que aporten en esta ocasión me siento sumamente orgullosa porque estamos trabajando con lo que es la salud mental entonces en cada entrega llevamos psicólogos psiquiatras y tratamos todos los tratornos de salud mental entre otras cosas para hacerlo más variado y más ameno entonces tratamos el tema que de la infidelidad cómo superar una infidelidad con los terapeutas claro invitados entre otros temas y entiendo que es algo muy bonito porque es propicio es oportuno ahora mismo estamos viendo jóvenes adolescentes niños suicidándose muchas familias rotas porque nos logran superar una infidelidad entre muchísimas otras cosas y venimos con cosas nuevas que tú vas a ser invitada a la rueda de prensa con algo que viene muy pronto que de verdad es algo que Dios puso en mi camino y como que me eligió y me mandó esa luz mira tú estás en esto ahora sigue con esto mira lo mejor del mundo es cuando tú sabes conoces el propósito de tu vida y yo siempre he tenido claro el propósito de mi vida que es aportar motivar y ayudar y eso lo hago desde que tengo 10 años Noelia 10 años wow sí recuerdo que fui dos veces creo asistí a una de estas charlas ay que a propósito de eso que organizas que aproximes en Barcelona ay salud mental nos la pidieron en una ocasión que estuvimos allá junto a Vargavilla Riverón con el coloquio que Vargavilla ha estado llevando a Europa que ahora también en septiembre vamos a París qué chulo con esta charla de la gran verdad la frontera dominico haitiana la gran verdad y eso va a ser a final de septiembre pero a principio de septiembre tenemos la charla de salud mental en Barcelona con la gracia de Dios qué bueno y es algo importante también mencionaste el tema de Vargavilla que es una de las personas que nos mantiene informados yo creo que Vargavilla es el dominicano o el comentarista comunicador periodista más informado sobre el tema de la frontera dominico haitiana eso sí es verdad y las ay tú lo sigues porque te encanta el tema las informaciones mira yo le escribo y le digo dime de esto y me dice no eso no es así esto pasó así 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 o sea realmente hace un buen trabajo felicitaciones a nuestro amigo Vargavilla y tú defendiendo la patria también tú sabes que a veces yo te escucho tú sabes que yo tengo sentimientos encontrados Noelia porque a pesar de que me preocupa mucho el tema haitiano que estamos invadidos pacíficamente esto es una suplantación exacto también me da pena su situación pero hay un dicho que dice pene sinónimo de que no lo voy a decir entonces ahí como que paro y me pongo a pensar porque entonces yo me pongo a pensar esas personas que están allá sufriendo esos niños que también lo están asesinando que muchas veces lo utilizan si tienen que venir para acá como no lo vamos a recibir después entonces tengo el tema de las escuelas que muchos niños dominicanos se quedan fuera porque ya están los niños haitianos y uno dice pero y cómo vamos a resolver el problema qué es lo que vamos a hacer y después digo pero si Haití mismo no puede resolver su problema y se están comiendo unos con otros matándose yo mismo cómo lo vamos a resolver nosotros pero te digo sigo teniendo sentimientos encontrados porque le tengo mucha pena a ellos pero también me preocupa lo que está pasando es que es una situación difícil y por eso nosotros lo que siempre sugerimos es vamos a darle prioridad a los dominicanos y obviamente no es que se va a dejar de ayudar pero república dominicana lamentablemente no puede cargar con este país porque no hay forma de que este país eche para adelante cargando dos naciones ningún estado puede con dos naciones tú sabes que sabemos que el sector construcción definitivamente ahí no se respeta la ley no ni agropecuario tampoco ahí no se respeta ahí es lo contrario 80% haitiano y cuidado si un 20% dominicano pero cuando vamos a los hoteles en el este también yo no sé si inmigración se ha tirado a los hoteles mira yo no estoy en desacuerdo de que los haitianos trabajen en los hoteles siempre y cuando estén aquí de manera legal pero antes tú sabías y conocías de muchas personas que iban de aquí de la capital dominicano a trabajar en el sector hotelero allá en el este ya casi no hay ya casi tú no lo ves incluso el cuerpo de baile de los hoteles el equipo artístico de animación la mayoría si tú te fijas son nacionales haitianos y tú publicaste hace mucho un día algo de un baile en uno de los hoteles a eso iba pero los turistas que están llegando aquí no es a los dominicanos que están viendo bailar e interactuar ni siquiera la música que estaban bailando era música dominicana o sea se está borrando el folclor dominicano se está suplantando no es solamente el tema de que están las escuelas y los hospitales llenos el sector agropecuario el sector construcción el sector hotelero estamos hablando de algo más allá que no sucede en otros países donde hay migración también se protege lo que es la se respeta la ley no y se protege la cultura de ese país usted se tiene que bueno con esa ministra de cultura que tenemos que tú esperas que yo de verdad espero que sea una de las primeras despedidas de ahora el 16 de agosto ay milagro te extrañamos en chevere night por favor vuelve a chevere night y tú crees que ella tenga la cara para volver a chevere night nunca es tarde si ella vuelve a arrepentir después después de todo lo que ella ha hecho yo no sé si lo ha hecho conscientemente pero de verdad yo entiendo que una carrera como la de ella en donde se ganó el cariño de todo el pueblo dominicano y el respeto no debería tirarlo por la borda por un cargo por un cargo en el estado no creo que tenga su carrera no creo que tenga la necesidad económica y no creo que eso le dé tanta gratificación personal de verdad que no entiendo ese caso sabe que hay un dicho que dice si tú quieres conocer a mundito dale un carguito yo creo que milagros ha sido uno de los ejemplos vivos de este dicho yo te voy a decir una cosa yo entendía cuando ella la nombraron en cultura que podría ser un excelente trabajo a qué me refiero como ella es parte de los medios de comunicación conoce mucho del medio artístico de la cultura del folclor iba a implementar que en todas las provincias hubiese un pequeño sino un pequeño palacio de bellas artes una sala de bellas artes para los niños para que estudien música para que estudien canto para que estudien baile todas las artes porque si hay algo que yo entiendo y distingue la república dominicana es que somos una cantera inagotable de talento entonces si no en cada municipio si en cada provincia no he visto eso promover la cultura promover nuestro folclor promover nuestra música lo que yo veo en las redes sociales la queja de que es todo lo contrario que ella se mueve ella está promoviendo otra cultura exacto ella está promoviendo pero está promoviendo la cultura haitiana está promoviendo la música haitiana está promoviendo que no es que no se permita si claro pero no desde el estado pero no desde el estado promoverlo claro pero también está promoviendo la agenda feminista porque hemos visto en diferentes ferias del libro como se le ha dado permiso y se han anunciado las feministas incluso hubo una que dijo que hizo un poema que se iba a quemar que si yo que cosa una cosa horrible se promueve todo esto de la misandría y del odio hacia el hombre desde el ministerio de cultura que no debería de ser ¿en serio? sí sí no pero eso no está bien sí o sea es un conjunto de cosas y eso sin contar la promoción de la agenda LGBT y de la ideología de género sí pero en serio sí desde el ministerio de cultura desde el ministerio de cultura wow entonces son cosas que a veces uno dice pero cómo va a ser que esta persona que hablaba todas las noches de valores y de esto y de lo otro y de la patria y del país que no van a robar el país ya no lo robaron realmente los haitianos nos los robaron nos robaron un río nos robaron los hospitales nos robaron las escuelas qué falta que nos roben ya aquí en las provincias fronterizas hay un 85% y cuidado cuando yo trabajaba en el plan de asistencia social de la presidencia me tocó ir a trabajar mucho a la frontera y a simple vista al ojo por ciento yo decía no pero aquí lo que hay un 90% de población haitiana y un 10% de población dominicana y mira nosotros cuando llevábamos la ayuda a la frontera nosotros no discriminábamos no porque son ayudas a todos los hogares le llevábamos sus raciones o casa por casa si necesitaban una estufa que estábamos tratando de eliminar la tala de árboles entonces le estaban entregando estufa hicimos eso durante mucho tiempo para que no fueran a cortar los árboles pero tú sabes que después viene o no se me acabó el gas yo vuelvo a lo mismo sí pero se hizo eso y la mayoría de los hogares eran haitianos eran haitianos es lamentable lo que se está viviendo en este país Condesa muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por la invitación tú sabes que esta es tu casa ya es la segunda vez te voy a invitar para que siempre que quieras mira y mira déjame decirte para que nos cuentes un poco más sobre los programas con los que estás trabajando de ayuda porque realmente es algo necesario hay muchos trastornos mentales que se están normalizando y que están creando un caos en la sociedad así es muchas personas tienen un trastorno mental que no saben pueden tener ciertos indicios cierta certeza pero tienen miedo ir al psicólogo o al psiquiatra por miedo a la estigmatización y hoy te quiero decir que no tengas miedo yo soy una yo tengo un trastorno del sueño y yo voy a mi psicólogo tú tienes un niño que sabes que tiene un problema de hiperactividad estás preocupada porque entiendes que tu niño puede ser gay le estás maltratando le estás dando golpe cuando puede ser que el niño lo que esté es confundido llévalo a un psicólogo llévalo a una consulta no se te va a ir un pedazo le va a ser bien al niño y te va a ser bien a ti en los países desarrollados todo el mundo acostumbra a ir cada cierto tiempo a una consulta de psicología para saber que todo está bien sin tener ningún problema entonces porque aquí en República Dominicana incluso si decidimos hacerlo lo queremos hacer de manera escondida porque nos avergüenza no hay que avergonzarse así como tú cuidas los órganos de reproducción que vas al ginecólogo tu corazón que vas al cardiólogo así tienes que cuidar tu mente que es lo más importante exactamente bueno pues hemos llegado al final hasta la próxima bye bye de semana venimos con noticias que están calientes calientes como nosotros on fire siempre grano sí grano incluido incluido o sea incluido tú vas a golar tú vas a golar ¿no es verdad? no es verdad no es verdad no es malo no es 습관 no es notified